Cientas de personas acudieron a la velatón organizada la noche del martes en el municipio de Ábrego con el objetivo de decir no más guerra y encender una luz de esperanza para un territorio que se ha visto golpeado por la violencia. Toda la comunidad, la iglesia, pasando en los principios, en los valores, siempre ha tenido en cuenta que la libertad y el derecho a la vida son fundamentales. Yo pienso que estas marchas se hacen con el fin también de tocar el corazón de aquellos que por alguna circunstancia utilizan la violencia para, a veces para, de alguna manera, para presionar a las comunidades. Y eso es lo que se quiere, que el pueblo por lo menos tenga tranquilidad. A través de la Comisión de Paz de la diócesis de Ocaña, se ha podido evidenciar que hay una esperanza en los catatumberos para poder tener el anhelado territorio de paz. Nosotros hemos estado en Acarí, en San Calixto y ciertamente la gente está cansada de tanta violencia, de tanto hostigamiento, de tanto hacinamiento, de algunos paros que ciertamente, aunque se han vivido muy cercanos, pues la gente también rechaza porque no hay tiempo para el trabajo, para el estudio y demás. A su vez, se envía un mensaje de paz y de reconciliación a los actores armados que operan en la región. Ellos saben que la iglesia siempre los ha considerado como hijos de Dios, ellos también tienen familias, son personas que de alguna manera hacen parte de la sociedad. Los invitamos a que el corazón se ablande también y empecemos a trabajar por obras que realmente lleguen a desarrollar nuestros pueblos. Por lo tanto, sigue viva la llama de la esperanza de todo un pueblo, quienes buscan la construcción de un territorio de paz para la región del Catatumbo.